www.feyyaz.com ¿Dónde te pones? Ahí, ahí abajo. ¿Con el banco este? ¿Con el banco? Sí. Allá va. Mira, mira. Acelero en un momento, eh. Tiene la luz un poco... Sí, ha hecho un cizar. Es que van en cizar. Fijaros que no van en línea recta. Van en cizar. Va para allá, va para abajo. ¡Mira! ¡Mira qué hostia ha dado! ¿Por qué ha hecho eso, Santi? ¿Es el que ha visto la luz, eh? Que la está grabando. Nos ha dado la larga. ¿Has visto qué hostia ha dado? Igual que el de antes, ¿a que sí? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mirale, que miro! Mira, chaval. Y lo otro es como que se apaga, tú. Mira. Mira, se apaga ahora. Flipa, tú. Se han apagado todas las estrellas. Alumbra para abajo. Es como cuando se... Está apagando. No, no, no va a ver nada. ¡Hostias! ¿Te lo estás viendo? ¿Ha hecho que me ha vuelto a dar la luz allí? Hostia, pero qué fuerte la ha dado. ¿Qué te parece tú? Que sea no grabada. Así, cuando la ha dado, se llegó la luz a la encendida. O sea, te lo juro, se ha encendido muchísimo esa paga. Ahí donde estamos, puedes decir lo que... Que lo he visto yo. Flipa, ¿vale? Mira, lo que pasa es que se ha estado... Mira. Mira, baja la impresión. No, 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 no. Sigue por la traza de los fogonazos, ¿eh? Que no va a ser muy poco. Si te fijas, nunca pasa por encima una estrella, ¿eh? A ver, no ves chorradas, cago en Dios. Miradlo aquí arriba. Mírale. Mira, mira. Sí, sí, mira que ha pegado algo que se está. Sí, mira, ya, ahí se quiebra. Ahí me hace quiebro. me pinta ya que hay dos o que hay dos hay dos a ver no os riáis joder cago en dios pero os quiero reír de emoción bueno vale vale entonces vale bueno bueno que ese igual da la luz es aquel que va para allá mirarle que igual da la luz igual da la luz mira mira la enciende no mira mira ahora se apaga se apaga ha visto como ha encendido la luz ha visto como ha encendido la luz quita la luz no se chocan eh Santi mira mira ese con la luz mira mirale 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 dale con el rayo es que estaba mirando justamente para allá de frente y he visto una pedazo de luz y he dicho mira 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 ahí está aquí está la luz mira mira que hostia hombre te estoy alumbrando hostia mira 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 otra hostia va para esa estrella mira 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 Mira, mira. Se calentó, se calentó. Mira. Ahí se apaga un poco, ¿no? Sí. Se apaga un poco, decir lo que veis, para que... Ahora ha estado dando la luz, ¿eh? Sí, sí, ha dado una luz grande. Mira, se va apagando ahora. Encima de nosotros, ¿eh? Mira cómo se apaga el hija o puta. Segundo Omni que veo, yo no quiero decir nada. Una cosa así... ¡Ah! ¡Ah! Aquí, entre el árbol. Rojo. Que no. Que sí. Ah, ah, sí, es lo que está dando con el cargo con un... Que no, que yo no doy con nada. No, no, no. En este árbol. Una cosa roja. Sí, sí, por el medio. Bueno, por ahí va uno. Venga, ahí tenemos el Omni gordo. Si no, quita la luz, a ver. Ahí está. Mira. Me cago en sus, ahí viene. Y ahí, me cago en sus. 22 de julio de 2012. Bien. Ahí va. Es que hay niebla, ¿eh? Pero ahí está. Mira. Hay niebla. ¡Joder! Se me esconde por la niebla, ¿eh? Ya huele a la madre que lo parió. Para allá abajo. Ya huele a la madre que lo parió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.